Una taza de agua hirviendo, le voy a agregar una barra de mantequilla, le voy a agregar una cucharadita de vainilla, le voy a agregar una pizca de sal y también le voy a estar agregando cuatro cucharaditas de azúcar. Lo voy a mezclar para que se derrita la mantequilla. Ya se derritió la azúcar, la mantequilla y todo. Le vamos a agregar dos tazas de harina de trigo y lo vamos a mezclar perfectamente bien hasta que se convierta en una masita. Hay que mezclar, 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 está hirviéndole, apagó y ya seguimos mezclando hasta que se convierta en una masita. Así es como va nuestra masa, le vamos a agregar cuatro huevos y mezclamos nuevamente hasta que el huevo se incorpore a la masa. Esto va a tardar como unos cinco minutos que se incorpore todo y ahorita regresamos. Así es como ya nos quedó la masa, la vamos a poner en una duya o en una fábrica de churros. Adiós.